Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video quiero darles algunas ideas que pueden hacer en casa en este tiempo de... ¡Coronavirus! Lo que me gusta de estas ideas es que muchas las pueden hacer ustedes solos, si es que viven solos, pero si viven con sus papás o sus hermanos, también pueden aplicarlo para compartir tiempo en familia. Y creo que eso ahorita es súper necesario y quiero decirles que es completamente natural y completamente normal que a veces en este tiempo no queramos hacer nada. Que también hay días donde no queremos levantarnos de la cama, queremos solo ver Netflix y comer helado las 24 horas. Y también está bien, no dejen que la presión de ser súper productivos y aprovechar el tiempo ahora que estamos en casa les genere ansiedad, porque creo que ya bastante es con lo que estamos viviendo todos y con esta situación extraña, así que no dejen que esas cosas los saturen. Una vez dicho esto, la primera idea que quiero darles es que aprendan algo que siempre hayan querido. Y para esto les quiero recomendar la plataforma de Skillshare, ellos están patrocinando este video. Y Skillshare es una plataforma online donde ustedes pueden encontrar un montón de cursos ahí acerca de música, fotografía, video, ilustración. Yo ahorita estoy haciendo uno de lettering que hace mucho quería aprender, así que estos días me los he tomado para practicar un poco. Y yo estoy fascinada. Además que la membresía está bastante accesible y lo mejor de todo es que las primeras 500 personas que hagan clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción, van a poder obtener dos meses de prueba gratis de la membresía premium, así que yo de ustedes voy corriendo y me busco algunas clasecitas para aprender algunas cosas en este tiempo. Lo segundo es seguir alguna coreografía de TikTok. Miren, yo soy pésima, o sea, soy un buñuelo para hacer esto. De hecho, intenté descargar TikTok en mi celular. Creo que esto es una señal del destino, que no quiere que sus videos salgan a la luz, porque mi celular se tuesta cada vez que descargo TikTok. Pero aún así, yo no soy muy fan de hacer como ejercicios y aeróbicos, ¿saben? O sea, siempre me ha costado eso. Pero descubrí una manera bastante divertida y entretenida. De hecho, ayer estuve todo el día haciendo eso en la mañana y me duele mucho este hombro. El punto de esto es que haces tanto cardio. De verdad, ustedes no saben el ejercicio que hice ayer tratando de seguir una coreografía de 15 segundos. Es que ni siquiera sé cuánto dura, pero es muy, muy, muy divertido. Encontré muchas coreografías en YouTube. Ustedes también pueden encontrarlas. Y la verdad, no es necesario ni siquiera, como les digo, que las suban a TikTok. Y si las suben, así sean buenos o malos. Miren, la verdad es que eso da igual. Si a ustedes les gusta y los divierte, háganlo sin importar si la gente les dice, ¡Ay, me da cringe! Da igual. Si a ustedes les parece divertido, disfrútenlo. La tercera idea que quiero darles es que hagan algún bullet journal o un scrapbook. Yo no soy muy experta en esto, la verdad, pero les voy a recomendar dos canales que les aseguro que si quieren hacer esto, le van a sacar el máximo partido. Uno es el de Sofía Pricot. Se los voy a dejar acá y en la cajita de descripción también. Y el otro es de Gema. El canal de ella se llama Sidonian Blogger. Y los dos tienen muchas cosas acerca de creatividad. Mejor dicho, les van a encantar, así que si quieren como dedicarse estos días a organizarse, a planear cosas que quieran hacer después de que termine la cuarentena o incluso en cuarentena, les van a servir mucho. Otra cosa que podemos hacer aprovechando el tiempo en casa es hacer fotos. Si ustedes no son muy amigos de hacerse fotos en casa, les aseguro que ahorita que tienen tiempo van a descubrir rincones en su casa que no sabían que retrataban tan bien. Pueden encontrar la hora más adecuada para hacer fotos, los pueden aprovechar y de hecho probarse algunos outfits para hacer fotografías diferentes, yo qué sé. O sea, ahorita creo que es el momento de jugar, de divertirnos, de si vamos a ordenar el closet, aprovechar y probarnos algunas prendas que se nos había olvidado incluso que teníamos. Y siento que es una muy buena manera de matar el tiempo sin aburrirnos. Podemos sentarnos, pensar muy bien la foto, escribir, buscar ideas de las cosas que vamos a usar y de cómo queremos que quede la foto. Yo qué sé, de verdad, inspírense. Hay muchos videos en el canal, tengo un montón de videos que les pueden servir. De hecho, mañana o pasado mañana, espero traerles uno acerca de esto. Pero igual, hay muchos videos en el canal y en internet acerca de fotos en casa, así que también pueden aplicar un montón de estos tips y truquillos y volverse cada vez más pros. Ok, estaba terminando de editar el video y se me ocurrió que no sé por qué no les grabé esto con todas las ideas. No lo sé, pero se me ocurrió que otra cosa que podemos hacer para que se nos pase muy rápido el tiempo en casa y para desaburrirnos es modificar ropa que tengamos que sea viejito, que queramos darle como un nuevo estilo y un nuevo aire. Creo que puede funcionar bastante y, de hecho, yo tengo algunas prendas que me gustaría arreglar. Yo no soy diseñadora de modas ni mucho menos, pero sí sé que hay estilos que se pueden hacer muy fácil con cosas que tengamos en casa. Yo no tengo ni máquina de coser ni pinturas acrílicas como para hacer, ¿saben? Pero, en fin, díganme en la parte de los comentarios si quieren que hagamos un video al respecto. Simplemente quería grabarles esto porque creo que es una idea bastante cool y que, sin duda alguna, nos va a tomar muchísimo tiempo. Ahora sí, una vez dicho esto, sigamos con las ideas que sí quedaron bien grabadas. Gracias, Camila de la edición. Esta idea es de mis favoritas y es probar alguna nueva receta. Yo no soy la más experta en cuestión de cocina, pero aún así tengo una receta que me encanta, que se las voy a dejar acá, que es mi receta de lentejas. Es muy fácil de hacer y las lentejas quedan deliciosas. El primer paso para nuestras lentejas con salchicha es picar todas las salchichas y las papitas en partes muy, muy, muy pequeñitas y esto va a hacer que las lentejas espesen un poquito más y van a quedar deliciosas. Y una vez que hayamos hecho esto, también vamos a cortar el tomate y la cebolla también para hacer un guisito. Intenten cortarlo en pedacitos bien pequeñitos. Y mientras iba cortando esto, ya había puesto las lentejas en remojo. Las deben dejar aproximadamente 3 a 4 horas en remojo. Y luego de haber ya picado todo, lo puse en una ollita con un poquito de aceite para sofreír un poquito el guiso. Y lo dejan aproximadamente unos 2 minutos. Luego agregan las papas con las salchichas. También dejan esto un poquito más, unos 2 minutos más. Y una vez hecho esto, agregan las lentejas con el agüita que la tenían. Las ponen en la ollita y a esto le agregan 2 tazas y media de agua para que puedan cocinarse muy bien. Luego vamos a poner la cucharadita de sal o la cantidad que ustedes quieran. El medio cubito de caldo de gallina y un poquito de pimienta. Y lo mezclamos un poquito, lo ponemos en fuego medio. Y lo vamos a tapar por aproximadamente 30 a 40 minutos. Y listo, eso es todo. Ustedes no saben lo delicioso que huele esto. De verdad es tan rico. Disculpen mi emplatado, cero profesional. Pero lo que hago al final es acompañarlas con platanitos verdes. Me encanta la combinación. Van a quedar deliciosas. La siguiente idea que quiero darles es hacer un karaoke en casa. Esto también es muy, muy, muy gratificante y demasiado gracioso. Simplemente busquen sus canciones favoritas o canciones que a todos les gusten o yo qué sé, la canción que quieran cantar. La ponen en su computador, en el televisor, en donde quieran. Y les aseguro que van a pasar un rato muy agradable. De hecho se puede extender, lo pueden hacer toda la tarde. Porque, no sé, se siente tan cómodo y es tan divertido que el tiempo se pasa más rápido. Yo se los digo porque ayer nos sentamos con Juana a hacerlo y fue muy, muy, muy satisfactorio. Te llenaron la caja, te vuelven la vez. No tengas miedo a la verdad. Seguir tutoriales. Esta es otra idea que quería darles que también me parece muy divertida y que, la verdad, toma bastante tiempo. No es algo que puedas hacer en cinco minutos y ya. Y creo que como ahorita tenemos tanto tiempo libre, a veces nos abruma como no saber qué hacer en tanto tiempo. De hecho, hace poquito hicimos un video en el canal siguiendo un tutorial coreano. No soy tan experta en esto. Pero creo que no salió tan mal. Igual pueden seguir tutoriales de cualquier cosa. En este canal también tenemos un montón de videos de peinados. Así que si no saben peinar, si quieren aprovechar el tiempo y practicar para cuando regresen a clases, también pueden hacerlo. Yo qué sé. Pueden seguir tutoriales de maquillaje, delineado de ojos. En fin. Hay un montón de cosas para aprender en internet. Y creo que es un muy buen momento para poder hacerlo. Que si no les sale bien a la larga, tampoco importa, ¿saben? Igual es un pasatiempo bastante ameno. Así que pueden aplicar esto de vez en cuando. Y mi siguiente idea es que jueguen juegos de mesa. Si ustedes están en casa con sus papás, con sus hermanos, aprovechenlo al máximo. Pueden sacar un parques, un dominó, un uno o cualquier juego que tengan que, de verdad, no sé, se vuelven como tan interesantes ahorita que siento que no tenemos afán de hacer otras cosas. Como que todos le dedicamos el tiempo que se debe a pensar las jugadas que debemos hacer y el juego se vuelve más intenso. Pero si tú no estás con tu familia o no tienes la oportunidad de compartir con alguien más en este momento, puedes descargar los juegos en línea. Y, por ejemplo, nosotros hace poquito descargamos uno. Y lo que hacemos es mandarle el ID de la partida a nuestros amigos o a las personas con las que queramos jugar. Entonces, de esa manera se vuelve mucho más interesante y divertido todo. Y siento que es una muy buena manera de compartir con las personas que en este momento no tenemos cerca, que extrañamos y que queremos volver a ver muy pronto. Un tip cuando vayan a jugar es que se hagan videollamada o llamada por WhatsApp, estas que son como grupales. Y de esta manera van a poder escuchar las reacciones de los demás jugadores y, de verdad, se van a divertir un montón. Hacer tu manicura en casa. Como tenemos tanto tiempo y, además, como estamos utilizando tanto alcohol para limpiarnos nuestras manos, el alcohol reseca un montón las manos. Así que nos podemos dar un momento de tranquilidad, un momento para nosotros mismos, donde nos consintamos, donde nos mimemos. Tampoco tenemos que ser artistas en uñas. Ustedes pueden buscar en Pinterest. Hay un montón de referencias y de ideas que se pueden hacer así súper minimalistas. Entonces, es otra idea que pueden aplicar ahorita que tenemos tiempo. ¿Limpiar tus brochas? Creo que las brochas de maquillaje son de lo que más pereza nos da limpiar o, por lo menos, a mí me pasa que a veces ya ha pasado bastante tiempo y es como... y no me acuerdo. Yo qué sé, se me olvida. Estoy tan distradida y tan ocupada durante el día. Pero ahorita que tenemos tiempo, creo que es un muy buen momento para aprovechar un ratico del día y tomarnos el tiempo de limpiar muy bien nuestras brochas, nuestras esponjitas, todos nuestros implementos de maquillaje. Porque saben que con el paso del tiempo, ellas van acumulando mugre y bacterias y luego, si nos las limpiamos, nos llevamos eso al rostro. Y ahorita, con todo lo que está pasando, creo que lo mejor es tener todo lo más limpio posible. Y la última idea que quiero darles, que esta es un poco más chill, es que se den un momento en el día para hacer yoga o meditar. Creo que en estos tiempos de crisis es importante que nuestra mente esté lo más estable posible y eso solo depende de nosotros. Y siento que a veces la meditación la relacionamos con los monjes tibetanos, yo qué sé, y no tiene nada que ver con eso. El punto es mantener nuestra mente consciente en el momento presente. Creo que consiste más en no dejar que nuestra mente tenga exceso de futuro y pensar en qué va a pasar en dos días o en tres o en diez y qué va a pasar si esto nos consume. ¡Nos destruyan a todos! Intentar en lo posible que nuestra mente no se quede con ese tipo de pensamientos porque es normal en este momento tenerlos. Entonces es como déjalos ir. No te quedes con ellos. Igualmente siento que pasa cuando pensamos demasiado en el pasado y en qué hubiera sido si yo hubiera hecho esto antes y bla, bla, bla. Si dejamos que nuestra mente se vaya demasiado a eso, perdimos. En internet seguro que van a encontrar un montón de videos acerca de yoga o de meditación y cómo pueden empezar a aplicarlo. Y creo que es una manera bastante saludable de estar tranquilos, empezar a tener pensamientos positivos porque con todo lo que está pasando es muy fácil cargarnos de cosas negativas y eso nos puede llevar a la ansiedad y no queremos que eso pase. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que en la cajita de información está toda la información de Skillshare para que puedan aprovechar su membresía gratuita y aprendan algunos cursos que sé que les van a servir muchísimo porque de verdad hay un montón de cosas creativas para aprender. En cuanto yo termine el mío de lettering seguro que me voy a pasar a uno de ilustración porque están buenísimos y siempre me ha gustado la ilustración. Les voy a dejar por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.